Gracias, muchas gracias Te doy padre en este tu gran día Ya de grande muchos hijos sabemos Que ellos merecen un homenaje hoy y todos los días Ya de grande muchos hijos sabemos Que ellos merecen un homenaje hoy y todos los días Sé que algún día tú partirás También yo sé que muchos sufriré Pero en mi mente quedó grabado Lo que me dijiste en tu agonía Allá en el cielo te esperaré Pero en mi mente quedó grabado Lo que me dijiste en tu agonía Allá en el cielo te esperaré Quisiera pedirle a mi Dios Que me conceda un teléfono mágico Con línea directo al cielo Para decirte padre como te extraño Cuanto te quiero Con línea directo al cielo Para decirte padre como te extraño Cuanto te quiero Gracias 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 padre Por tus consejos Y tu sabiduría Gracias Muchas gracias Y te lo canta Bákele Sé que algún día tú partirás También yo sé que muchos sufriré Pero en mi mente quedó grabado Lo que me dijiste en tu agonía Allá en el cielo te esperaré Pero en mi mente quedó grabado Lo que me dijiste en tu agonía Allá en el cielo te esperaré Quisiera pedirle a mi Dios Que me conceda un teléfono mágico Con línea directo al cielo Para decirte padre como te extraño Cuanto te quiero Con línea directo al cielo Para decirte padre como te extraño Cuanto te quiero